No te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo soy de la calle y no quiero ir a nadie y que me echen tu patria No quiero ir a tu corazón, belleza nos va a vivir Es que no quiero con mi amor, te enamores de mí Soy calle griego, y ahora te lo puedo Porque yo soy de la calle y mi tiempo es salero Siempre no puedo negar que mi amor por ti crece Porque yo soy de la calle y hay pa' que regreses Para la escuela no sepa que aprenda Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Y desde el principio te fui sin salón, yo te diría que era Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Ahora tú vienes a mí, si en todo lo que no puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Y no quiero ir a nadie y no quiero creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer Porque yo soy de la calle, no te puedo creer critiquen corrig Yoh ожидare nos llama Neltallero nos epu más nos llama Neltallero nel sud de la cabecilla nos va a membriar no volvo-la ch найдura Me llaman el Callejeros 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 Me llaman el Callejeros